Gracias por venir. Buenas tardes. Nada más unas palabras sobre esta película porque no tenemos programa de mano. Einstein ya era famosísimo en 1930, se fue a Hollywood buscando chamba, no pegó nada, decidió venir a México, consiguió un productor, que de hecho era el escritor Upton Sinclair, que ofreció financiar una película sobre México. Einstein vino a México con dos rusos, un camarógrafo y otro productor. Eran tres gentes, viajaron miles y miles de kilómetros en todo el país, escribieron un guión y decidieron hacer básicamente un retrato del país, sin actores, sin escenografías, como casi siempre he trabajado Einstein. Y finalmente iba a hacer cinco capítulos, logró hacer cuatro capítulos lo que tenemos hoy. El quinto nunca se hizo, se acabó el dinero, la película quedó en Los Ángeles, en los laboratorios. Einstein tristísimo regresó a Rusia en 1932, murió en los cuarenta, la película hasta los setenta, setenta y nueve, regresó a Rusia donde editaron la versión que tenemos hoy en día, esta versión que editaron la película hasta los setenta y nueve. Einstein nunca vio su película terminada, conseguimos una perca de foca para hacer música nueva para esta película que estamos presentando aquí, tocando vivo, música nueva para hacer joya, vivamente, para hacer que Einstein. Y fue una gran influencia profesora del cine mexicano y mundial después de los años fracos. Entonces, ¿verdad? ¿Algo más? Creo que mejor tocamos y dejamos la película. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!